Hola, amigas y amigos. Yo no sé si el presidente no le gusta escuchar consejos o es un necio consuetudinario porque vuelve a hacer declaraciones que no tiene por qué hacerlas. Ah, en el caso del asesinato del director de la cárcel del Inca, ya tenemos pistas. Esto no va a quedar en la impunidad, les garantizo. ¿Se acuerdan ustedes cómo ha quedado en ridículo, por ejemplo, solamente para nombrar un caso en el caso Bernal? No va a quedar en la impunidad, ya tenemos pistas, vamos a sancionar a la cúpula policial, vamos a destruir el edificio de la escuela de policía. Absolutamente ninguna de esas cosas han pasado, ninguna. Una pobre mujer está presa, la única que a lo mejor no debería estar presa, pero esa está presa. Eso es todo lo que se ha logrado hacer en el caso de la abogada Bernal. Ahora resulta que también en el caso del director de la cárcel ya tienen todo listo y no va a quedar en la impunidad. A lo mejor vuelve a quedar mal el presidente de la república por declaraciones que no tiene por qué hacerlas.